Buenos días a todos y a todas. Reanudamos la sesión y continuamos con el veto aprobado por el Senado a la proposición de Ley Orgánica de Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social en Cataluña. En turno de fijación de posiciones empezamos con el Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra, en primer lugar, el señor Catalán Higueras por un tiempo de dos minutos. Cuando quiera. Gracias, señora presidenta. Señorías, muy buenos días. Señores del PSOE y del Gobierno, ¿de verdad merece la pena humillar el Estado de Derecho, la Constitución y la democracia? ¿De verdad merece la pena romper el principio de igualdad de todos los españoles ante la ley? ¿De verdad merece la pena dividir el país, enfrentarlo por aceptar el chantaje del secesionismo y borrar el golpe de Estado del año 2017? Señores del PSOE y del Gobierno, es una perversión que sean los delincuentes los que redactan las leyes que les van a beneficiar. Es inaceptable que se quiera hacer una ley de esta naturaleza, teniendo en cuenta que una parte muy importante de los españoles y de los representantes del pueblo español están en contra. Es también una aberración desde el punto de vista político, judicial y legal que se vulneren el ordenamiento jurídico español y también de la Unión Europea en cuestiones incluso referidas a la lucha contra un falde y el terrorismo. Señores del PSOE y del Gobierno, esta ley agrava la convivencia en el resto del país y es un perjuicio para la salud de la democracia. Lo ha dicho Javier Lambán, que también ha manifestado que él no podría votar esta ley afirmativamente porque incurriría en una insoportable deslealtad consigo mismo, porque entraría en contradicción flagrante con sus convicciones políticas y éticas, porque tiene el convencimiento de que no prestaría ningún servicio ni a su partido ni a su país. El único dirigente socialista que ha sido capaz de pasar de las palabras a los hechos y evidenciar que no merece la pena. Otros destacados socialistas también se han plantado. La respuesta del sanchismo, el desprecio. Todos ellos, junto a la mayoría de los españoles que creemos, amparamos y respetamos la Constitución española y el Estado de Derecho, tenemos muy claro, y hoy lo tenemos que volver a decir alto y claro, que no merece la pena. Señores del Partido Socialista y del Gobierno, Judas traicionó sus principios por 30 monedas. Ustedes por mantenerse en el poder a cualquier precio. Muchas gracias, señor Catalán. Tiene ahora la palabra el señor Rego Candamil por un tiempo de dos minutos. Gracias, señora presidenta. O Estado español adoece de un severo déficit democrático que ten a súa xene sendo unha chamada transición que non foi máis que o pacto da esquerda española con sú últimos estores do franquismo e que posibilitou a continuidade das estruturas de poder da ditadura no régimen constitucional. Sendo así, hoxe non cabe ninguna dúbida de que o principal elemento de impugnación do régimen son, somos, as forzas nacionalistas, soberanistas, independentistas, e decir, os movimentos emancipatorios das nacións en Estado, da Galiza, de Euskal Herria, dos países catalanes. E tampouco hai de que o maior desafío que enfrontou o régimen de 78 nos últimos tempos foi o proceso para a independencia da Cataluña que tivo o seu cúmeno referendo da autodeterminación de outubro de 2017. Por iso, a dereita, cada vez máis ultra, confeixou a frente e leva meses nunha campaña feroz contra a lei de amnistía, activando todos os mecanismos ao seu dispor, incluído a brunete mediática e tamén, claro, a brunete judicial. Unha dereita, cada vez máis ultra, empeñada sempre en se opor a calcar a mínimo avance en dereitos, en democracia, e que sabe que esta lei, para além de ser aplicada a dirigentes, militantes e activistas pro independencia da Cataluña, significa moito máis. Significa reconhecer que os conflitos de natureza política, incluídos os de soberanía, deben ser resoltos pola vía política e non pola policial e judicial. Significa reconhecer que existen nacións neste Estado que teñen o dereito de decidir libre e democráticamente o seu futuro. Significa reconhecer mesmo que xercer o dereito de autodeterminación non pode ser un delito. Por iso, o conjunto das forzas racionarias se conxuraron contra esta lei. Mas van fracasar. Oxe, imos tombar o veto do Partido Popular e aprobar a lei da amnistía. Toda unha lección de firmeza democrática frente ao inmovilismo das dereitas e dos poderes fácticos, mesmo do Estado profundo. Sempre dixemos que esta lei atinxa a Cataluña, mas non só, implica abrir unha fenda de democratización no Estado que deve ser alargada até camiñarmos por anchas alamedas para construirmos unha sociedade de mellor democracia plena, nacións libres, saúde e repúblicas. Moito obrigado. Moitas grazas, señor Ruego. Tiene agora a palavra o señor Sánchez Serna, tamén por un tempo de tres minutos. Moitas grazas, presidenta. Señorías, hoxe vamos a demostrar que con voluntad política é posible aprobar leyes que hace moi pouco tempo se notizan que eran imposibles. Hoxe, señorías, se vai volver a demostrar, unha vez máis, que cando a maioria plurinacional e democrática desta Cámara se pone de acordo, podemos tomar medidas que nos facen mellores como país. Desde Podemos sempre planteamos que a resolución do Conflicto de Política en Cataluña vendría por a vía do diálogo, da negociación e, en definitiva, da democracia. Deixarlo todo en manos da judicialización, da represión e da negación das razones do outro só nos ha traído máis dolor, máis incomprensión e moito tempo perdido. Esa foi a posición que sempre defendimos cando nadie lo facía e, además, cando era difícil hacerlo. Cando Partido Popular e Partido Socialista aplicaban de la mano o 155 e asaltaban a autonomía de Cataluña, cando os partidos independentistas non contemplaban outra vía que a opción unilateral, cando o cando o rei Felipe VI daba a orden del a por ellos con o discurso do 3 de octubre, nosa e nosa dijimos que había unha vía para o encuentro entre Cataluña e España. E creo que esa aposta política, que non foi fácil entonces, que non foi comprendida, hoxe dá sus frutos. Sabemos, non obstante, que a aprobación desta Lei de Amnistía é só o principio. Despois de que o Poder Legislativo se haya pronunciado, llegará o turno de un Partido Judicial reaccionario que sigue haciendo política en este país sin presentarse a as elecciones e, o que é peor, pervirtendo as funciones constitucionales. E hemos visto que, además, se están preparando e organizando para ello. Hace unos días conocíamos que un grupo de jueces estaba difundiendo unha guía contra esta Lei de Amnistía en el correo del CGPJ, donde incluían, además, formularios adjuntos para elevar cuestiones de inconstitucionalidad o cuestiones prejudiciales tanto en el Tribunal Constitucional como en el TJUE. Desde luego, nadie podrá decir que se esconden. El objetivo declarado é paralizar a aplicación desta Lei e desconocer, cuando non torcer, la voluntad democrática de la mayoría de este Congreso. Mientras tanto, seguimos esperando a que el Gobierno de Pedro Sánchez, que nos prometió un punto y aparte, haga algo para renovar un Consejo General del Poder Judicial que lleva la fiorera de cinco años secuestrado por la derecha. Señorías, la Lei de Amnistía, que con carácter preferente y urgente dice, y cito textualmente, los jueces ordenarán la puesta en libertad de las personas beneficiadas por la amnistía que se encuentran en prisión y también quedarán sin efecto las órdenes de busca y captura y detención tanto nacionales como internacionales. Y, sin embargo, todos en esta Cámara sabemos que esta ley tendrá que esperar un tiempo para ser efectiva y que habrá que ponerle muchos esfuerzos para que algunos jueces reaccionarios apliquen una ley emanada de un Parlamento democrático, plena normalidad democrática. Y lo digo porque ya pasó con la Ley de Lucha contra la Violencia de Género del Gobierno de Zapatero o la Ley del Solo Sí y el Sí de la ministra Irene Montero. Entonces, algunos dijeron que estaba mal hecha o que faltaba una disposición adicional. Pero que nadie se engañe. El problema es que en aquella ocasión, y en esta también, hay un bloque reaccionario en el Estado que tiene expresiones mediáticas y judiciales que está dispuesto a desconocer la mayoría democrática de este Parlamento. El Gobierno puede tener la tentación de pensar que con la aprobación de esta Ley de Amnistía ya está todo hecho. Nosotros y nosotros pensamos que, sin abordar la democratización del Estado y de la justicia, solo estamos ante una victoria pírrica. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Sánchez. Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV, tiene la palabra el señor Legar Dauriarte por un tiempo de siete minutos. Gracias. 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 Muchas gracias, presidenta. Eguno, honja no entreo. Llevamos cerca de medio año debatiendo sobre la proposición de Ley de Amnistía sin que la confrontación política abierta en todo este tiempo haya mainado. Y no solo por el elemento superpuesto de discordia en cuanto que la iniciativa legislativa vino acomodada a la negociación de investidura, sino también porque, más allá de las instituciones jurídicas utilizadas, lo decisivo sobre el asunto es cómo se vea globalmente lo sucedido en el procés. Para el Grupo Parlamentario Vasco y para el Partido Nacionalista Vasco, lo sucedido en Cataluña fue una grave crisis constitucional en torno al modo de ejercer el derecho a decidir, consecuencia mediata del inconcluso encaje de territorios como Cataluña y el mismo País Vasco en la Constitución, con fuertes sentimientos nacionales de pertenencia distintos a los del resto del Estado, con aspiraciones históricas de autogobierno y relevantes sectores soberanistas. Y que de manera inmediata eclosionó en Cataluña, tras la malograda reforma de su estatut, generando un choque de legitimidades entre el tribunal constitucional y el pueblo de Cataluña, lo que unido a la crisis económica de aquellos años con demandas insatisfechas de las instituciones catalanas, desembocó en un movimiento político y social que fue ejerciendo en torno al derecho a decidir del pueblo de Cataluña y que se manifestó en distintos momentos y actuaciones en lo que en su conjunto conocemos como el proceso y que tuvo como respuesta de las instituciones y poderes del Estado la aplicación del artículo 155 de la Constitución con intervención de la Generalitat, la suspensión de cargos electos con imputaciones forzadas, condenas penales administrativas y contables ejemplarizantes, con procedimientos aún pendientes y, en general, nos parece, con una persecución obsesiva de una parte de la Judicatura y con actuaciones controvertidas en torno al tsunami democrático y los CDRs. En definitiva, señorías, como les decía, una grave crisis constitucional en torno al derecho a decidir con un trasfondo de enfrentamiento entre legitimidades de distintos sentimientos nacionales de pertenencia tratada desde las instituciones y poderes del Estado como un mero problema de orden público cuya solución y tratamiento fue encomendada a las fuerzas y cuerpos de seguridad y al Poder Judicial y que aún hoy, por algunos partidos políticos que se oponen a la aprobación de esta ley de amnistía, se sigue describiendo como un golpe de Estado. Señorías, el Grupo Parlamentario Vasco, en el contexto señalado, considera que ha llegado el momento que desde el Estado se afronte la situación descrita como un nuevo punto de vista distinto al penal y al del orden público. Consideramos que es preciso cerrar un ciclo político traumático y abrir otro con una decisión política en forma de amnistía dirigida a desjudicializar el proceso, coayudando con ello a consolidar la normalización institucional, social y política en Cataluña, como ya se viene apreciando de manera palmaria con la concesión de los indultos y las modificaciones del Código Penal en delitos como la de sedición y la malversación y evitando que en un futuro próximo pueda agravarse la situación por previsibles condenas y sanciones a buen número de personas por procedimientos o en procedimientos penales administrativos y contables. Una iniciativa política en forma de amnistía que la Constitución consideramos no proscribe de manera absoluta, sin que además suponga dogmáticamente una quiebra del principio de seguridad jurídica atente contra la independencia judicial y vulnere la igualdad ante la ley, ni que ésta que ahora tratamos perjudique a esos valores y principios constitucionales al ser respetuosa con el Estado de Derecho y la democracia, ya que se aborda legislativamente con un procedimiento parlamentario predeterminado, transparente y políticamente responsable, lo que no deslegitima la democracia y que podrá tener acceso a los tribunales así como a la justicia europea. Iniciativa política de la amnistía que tampoco supone a nuestro juicio quiebra de la separación de poderes ni de mérito judicial, ya que la amnistía como instrumento de la política valora la conveniencia pública o el interés general a tutelar, lo que corresponde al poder legislativo a través de la ley y que comporta elementos no asequibles al derecho, desbordando por ello la esencia del poder judicial, cuya función es aplicar la normativa vigente y no valorar la conveniencia del interés general que se atiende con la ley, que es, como les decía, política pura y cuyo único límite es el mismo marco constitucional y su intérprete supremo, el Tribunal Constitucional. Y respecto al principio de igualdad, señalar que es la ley y también la ley de amnistía la que determina la peculiaridad de cada situación cuya concreción corresponde al legislativo sin haberse en este caso establecido discriminación normativa en la delimitación de su ámbito de aplicación objetivo, subjetivo y temporal, atemperándose así al principio de seguridad jurídica al quedar este específicamente delimitado, lo que es justificación suficiente y razonable para enervar las críticas de arbitrariedad también vertidas por la amplitud del marco de la amnistía proyectada, lo que no es irrazonable ni arbitrario, teniendo en cuenta que en el proceso estuvo involucrada una parte muy importante en la sociedad catalana y en ocasiones de forma mayoritaria. Voy finalizando, presidenta. Señorías, con la amnistía se pretende mejorar la convivencia en Cataluña, lo que constituye el interés general último que legitima la amnistía en términos de principios y valores constitucionales, propiciando que le resuelta con cuestión territorial en Cataluña y también en el País Vasco sea abordada a través del diálogo, de políticas de diálogo y negociación, desde el principio de legalidad, pero también desde el consentimiento ciudadano, pues no se conciben el uno sin el otro en una democracia liberal. Señorías, esta proposición de ley es una iniciativa política con la que se puede estar en desacuerdo por su misma naturaleza política, política, pero no o por considerarla inconveniente o ineficaz, al fin pretendido, pero no por poner en riesgo el Estado de derecho ni la separación de poderes ni los derechos fundamentales ni por no caber en la Constitución, sin perjuicio, obviamente, de lo que finalmente pueda decidir el Tribunal Constitucional. En definitiva, señorías, si finalizo, pediría menos salguresa por aquellos que no la han esparcido en la campaña electoral en Cataluña y más consentir a llenar un camino, aunque sea tácitamente, que les posibilite recorrerlo en el futuro. Supongo, señorías, que esto es pedir pedas al horno, pero por pedir que no quede. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Legarda. Por el Grupo Parlamentario Euskal Herria Bildu, tiene la palabra el señor Iñárritu García, también por un tiempo de siete minutos. Buenas tardes. Que pasará la historia parlamentaria, uno de esos raros días que será recordado, por lo que hoy se aprobará una ley excepcional, como es la ley de amnistía, como son todas las leyes de amnistía que ha habido tanto en España, en Europa y en el mundo. Y a la vez es una ley de gran importancia, ya que revierte una tremenda injusticia que se cometió contra miles y miles de ciudadanos de Cataluña, con una represión desmedida, salvaje, contra un movimiento político legítimo, cívico y pacífico. Y esta herramienta, decíamos que es necesaria, ya que está justificada para ayudar a generar un escenario mejor, un escenario que intente resolver el conflicto político que sigue ahí sobre la mesa mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo, esto es, mediante la política. Bien, en estos años hemos visto como aquellos que no tenían la voluntad o la capacidad de abordar un conflicto territorial, como tantos hay en el mundo, intentaron cambiar el paradigma mediante la represión y convertir lo que es un problema de naturaleza política en uno de naturaleza policial. Para ello han utilizado todos los instrumentos a su alcance dentro y fuera de la legalidad. La violencia policial del 1 de octubre, el 155, la policía patriótica, el lawfare, Pegasus, invención de casos judiciales y también, como decía, una represión judicial y administrativa salvaje. Utilizaron la justicia como un instrumento de venganza política, intentando encajar en el Código Penal lo que a todas luces no tenía ningún sentido. Y es que esto no ha pasado la prueba del algodón. Y ustedes dirán, ¿qué prueba del algodón? Pues miren, ninguna, ninguna de las justicias europeas colaboró con la justicia española en las solicitudes contra las personas exiliadas. Pero de igual forma han sido numerosas las instituciones internacionales que han afeado a España su comportamiento y han reiterado la necesidad de buscar cauces democráticos y de diálogo al conflicto en Cataluña. Y de igual forma ha sido un cálculo erróneo, porque cuando se encarcela a personas que han defendido pacíficamente sus ideas políticas, con ello se socava también los pilares de un Estado democrático y perpetúa el conflicto. Es hora de desembarrar. Hay ahora una oportunidad de crear un clima de confianza y de respeto para abordar la cuestión territorial del Estado, tanto en Cataluña como en el resto de naciones sin Estado, ya sea en Euskal Herria, en Galiza y en otras naciones. Miren, hay que tener claro y no hay que engañarse, y esto va dirigido a todas las señorías, también a los medios y a la ciudadanía en general. No hay que hacer un cálculo erróneo de que con esta ley, ya está, se ha solventado el conflicto. El conflicto político sigue encima de la mesa. Ahora bien, se crea un clima diferente, hay una oportunidad para abordarlo como se debe abordar en cualquier democracia, mediante el diálogo y la negociación. También es evidente, y lo hemos visto estos meses, con las sucesivas trabas, que aquellos que se creen el Cid Campeador o Don Pelayo seguirán intentando poner palos en la rueda. Y como ya se comentaba, esta semana mismo hemos conocido ese manual del prevaricador distribuido por una plataforma judicial intentando que magistrados y magistradas intenten ir contra el espíritus legis de la ley. Pero miren, lo importante es que hoy aquí haya una mayoría parlamentaria que tenga claro que los conflictos políticos no se resuelven en los tribunales, sino se resuelven mediante la política. Eso es importantísimo. Y miren, durante estos meses hay quienes, y hoy se repetirá, están en contra de esta ley. Pero sus estrategias, en algunos casos infantiles o con falta de argumentos, con filibusterismo parlamentario, como hemos visto en el Senado, con argumentos contradictorios que han quedado en evidencia, ya que ellos también estaban dispuestos a dar medidas de desgracia. Eso sí, mediante otro instrumento del que son los reyes, que es el indulto, han quedado en evidencia y parece ser que hoy esperan que se produzca un tamayazo, algo así, porque si no, no se entiende. Pero miren, como decía, lo importante es que hoy haya una mayoría que tenga claro aquí que los conflictos políticos se resuelven mediante de la política. Ya un andreok, beste etan esan dugun bezala, lege hau garrantzitsua da eta beharrezkoa. Beharrezkoa, ez Kataluniako gatazka politikoa konpontse goez, baina beste egoera baten konpontsen zaiatzeko. Hauzitegietara inoiz heldu beharrezzena. Iabete hauetan zehar, ikusi dugu ostopo asko egondirela. Eta seguraski, urrengo iabete etan ere, beste ostopo batzuk, egongo dira, baina esaten nuen lez, garrantzitsuena da gaur, gehiengo bat egotea, hemen lege. Onen alde, baina baita ere, argi daukana, gatazka politikoak ez Kataren, bidez, konpontse ndirela eta ez auzitegietan. I ara, per acabar, ho farem català, perquè voldria enviar un messatge als amics catalans, que són aquí, d'Esquerra, de Lluç, però també a tots els ciutadans de Catalunya. Deia abans que avui és un dia històric d'aquels que passen a la història. En aquest sentit, l'amnistia és una resposta necessària i justa davant la repressió patida per tots aquells copiats, empresonats, multats i condenats, que han lluitat pacíficament pel dret d'autodeterminació. Però també és cert que el conflit polític continua i resol sobre la taula. Sapigueu que des de l'independentisme basc sempre estarem donant supor a una solució a la vostra causa, ja que també és la nostra causa. I com va dir el president Lluís Companys, tots els pobles tenen el dret a decidir el seu destí. I aquest principi és l'essència de la democràcia i ha de ser respetar i protegir. I nosaltres seguirem defensant aquest principi. Moltes gràcies, presidenta. Moltes gràcies, senyora Iñárritu. Per el Grupo Parlamentari Junts per Catalunya, té la palabra la senyora Nogueres i Camero per un temps de sete minuts. Gràcies, presidenta. Avui és un dia històric en tota l'amplitud del terme. Avui no es perdona, avui es guanya. Es guanya una batalla del conflicte que existeix des de fa segles entre les dues nacions, la nació catalana i la nació espanyola. Aquesta llei no és perdó ni és clemència. És victòria. Una victòria democràtica i col·lectiva en la qual, certament, tots hi tenim determinada responsabilitat. Però no ens confonguem. Mai hauríem d'haver arribat a necessitar aquesta llei. I mai no hauríem arribat a aquest extrem si l'estat espanyol hagués fet una transició democràtica real, especialment a les cúpules judicials. Mai no hauríem arribat a aquest extrem si s'hagués trencat amb l'atado i ben atado del dictador. I si l'estat espanyol s'hagués mogut en els estàndards europeus en termes de justícia i de llibertat. Mai no hauríem arribat a aquest extrem si l'estat espanyol hagués estat coherent amb els tractats internacionals que signa i que respecta quan es tracta de tercers països però que nega categòricament quan es tracta de Catalunya. Mai no hauríem arribat a aquest extrem si el govern espanyol hagués aplicat, per exemple, les resolucions del grup de treball de Nacions Unides, dels exiliats i dels presos polítics catalans. Mai no hauríem arribat a aquest extrem si el Partit Popular i el PSOE haguessin promogut i haguessin participat activament de la repressió. Però amb aquesta llei que l'independentisme català us ha forçat a fer això no s'arregla. Amb un PSOE i amb uns partits espanyols acomplexats això no s'arregla. Aquesta llei no és de pacificació com alguns pretenen presentar-la. És de reparació d'una part de les injustícies comeses en aquests anys de persecució a l'independentisme català. I és fruit de la força negociadora que els ciutadans de Catalunya amb els seus vots ens han donat. Cap unionista està acusat, acusat o perseguit pel sol fet de ser-ho. I molts catalans ens sentim catalans. Només catalans. I com a ciutadans el fet de no sentir-nos espanyols o el fet de defensar la nostra nació la nostra llengua, la nostra cultura o defensar el benestar dels ciutadans de Catalunya de tots els ciutadans de Catalunya o defensar les nostres empreses i la nostra economia o defensar la independència de Catalunya o anar a manifestacions i fer-ho de manera pacífica i democràtica ens ha portat a l'exili ens ha portat a la presó ha fet que ens asseiem davant de tribunals polititzats ha fet que entrin a les nostres cases amb violència i davant dels nostres fills han fet que entrin a les nostres feines que ens vexin insultin detinguin i peguin s'ha faltat el respecte a tot un poble vostès han faltat el respecte a tot un poble i ho havien de reparar i després d'avui la lluita continua i estem més preparats hem demostrat que podem vèncer allò que vostès no tenen el valor d'afrontar hem demostrat que aquesta màquina del fan que ara alguns sembla que descobreixen però que callaven quan ens atacava a nosaltres la podem guanyar i nosaltres els independentistes catalans som els únics que hem tingut el coratge amb la societat civil catalana al capdavant de passar de les paraules als fets de la retòrica a l'acció i ho fem i ho hem fet sense violència la nostra arma és la raó i això no hi ha policia periodista o jutge patriòtic espanyol que ho tombi que a vostès no els agradi no vol dir que no sigui legal i per això aquesta és una llei dissenyada per superar els filtres democràtics que estableix el Tribunal de Justícia de la Unió Europea aquell tribunal que sempre ens ha donat la raó i ens l'ha donat perquè la tenim perquè estem al costat correcte de la història i perquè ens ha permès lluitar en un terreny neutral amb jutges independents del poder polític avui s'aprova una llei d'amnistia perquè els hem forçat perquè hem mantingut la posició perquè el debat és tan real que mantenir la posició era i és la decisió més difícil més criticada més jutjada segurament també la més arriscada però l'única que ens porta a avançar en aquell objectiu nostre tan meravellós que és la llibertat la llibertat definitiva és exactament això el que defensem senyores i senyors diputats la dignitat el respecte la democràcia la llibertat és exactament això el que defensem senyors de la cúpula judicial espanyola senyors que per cert a partir d'avui tenen l'oportunitat de situar la justícia espanyola al carril dels estàndards europeus no som terroristes no som delinqüents aquesta és la realitat i tots vostès ho saben i ara a nosaltres ens toca reconstruir ens toca reconstruir-nos fer autocrítica perquè el que està en joc és el nostre país és la nostra nació i per tant és el futur dels nostres fills i això val molt la pena com deia el president Carles Puigdemont a la seva conferència del 5 de setembre que ningú no s'enganyi amb l'acord d'investidura i amb l'amnistia no es resoldrà el problema de fons no hi ha una recepta autonòmica per resoldre els problemes de Catalunya allò determinant és el reconeixement nacional de Catalunya seguim aquí i mentre els catalans no assolim la plena llibertat seguirem lluitant i acabo ens van dir que no es podia parlar el català en seu parlamentària i el parlem perquè els hem forçat ens van dir que el govern espanyol no podia fer la sol·licitud de l'oficialitat del català a Europa i l'ha fet perquè els hem forçat ens van dir que no es podia fer una comissió d'investigació dels atemptats terroristes de Cambrils i Barcelona del 17 d'agost del 2017 i s'ha constituït la comissió d'investigació perquè els hem forçat ens van dir que la patronal catalana la petita i la mitjana empresa no podien ser els llocs de presa de decisió i avui hi són i tenen veu i vot perquè els hem forçat han insultat amenaçat perseguit i demonitzat el president Carles Puigdemont van dir que no es podia negociar amb ell i avui el necessiten avui hi negocien perquè els hem forçat ens van dir que no hi hauria amnistia i avui tindrem amnistia perquè els hem forçat i ens diuen que no hi haurà independència i avui tenim més clar que mai que de vostès és de qui menys depèn depèn del poble de Catalunya moltes gràcies i visca Catalunya Lliure i i si em permets presidenta no voldria retirar-me sense que constés en el diari de sessions el nostre més profund agraïment de part de Junts per Catalunya a tres persones que han treballat molt per aquesta llei en Gonzalo Boyer en Josep Pagès i el diputat Josep Maria Cervera moltes gràcies a tots els que avui votareu que sí a aquesta llei gràcies presidenta Forcadell gràcies conseller Torull gràcies vicepresident Junqueras gràcies consellera Bassa moltes gràcies Moltes gràcies senyora Nogueres per el grup parlamentari republicano tiene la palabra el senyor Rufiani Romero por un tempo de 7 minutos gràcies 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 per la seva llibertat calma avui és un dia de donar les gràcies 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 a Jordi Sánchez es va sentir gràcies 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 el que estaba pasando, en definitiva pegar la gente por votar. Arribamos tarde. Arribamos tarde. Arribamos tarde porque ninguno, ninguno, ninguno es merecía ni un minuto de repressión, de presión o de persecución. Pero tenemos la fuerza que tenemos. Esquerra Republicana no estaba equivocada. Es que estaba muy sola. Y el resultado, lo que está pasando hoy aquí, es el resultado de todo un independentismo unido. Unido. Pero una causa que transcendece las nuestras barallas diarias. Así de fort somos. Así que yo creo que lo hemos de reivindicar una vez y una otra. Y acabo con tres comentarios. El primer, Esquerra Republicana nunca dejará de hacer política. Nunca. Y nunca dejará de decir la verdad. Aunque sea víctima de lo primero y de lo segundo. Pero nunca lo dejarán de hacer. Dos, felicitemos nos. Felicitemos por lo de hoy. Pero sigamos realistas. Hemos dicho que siempre lo diremos la verdad. Esto de hoy que no lo permitan. porque el a por ellos en realidad eran a por todos y a por todas. y el tercer comentario el tercer comentario y el tercer comentario y el tercer comentario y lo que estamos votando aquí, hoy. Así que, primera parada, referéndum. Muchas gracias y visca Cataluña justa y libre. ¡Fins la victoria siempre! Muchas gracias, señor Rufián. Por el Grupo Parlamentario Plurinacional Sumar, tiene la palabra el señor Pisarello Prados por un tiempo de siete minutos. La amnistía que hoy se votará aquí es una victoria del pacto sobre el atropello y es la posibilidad de una convivencia basada no en la imposición, sino en el reconocimiento de la pluralidad y de la libre decisión de los pueblos y de las gentes que habitan en lo que Salvador Espriu llamaba la piel de brau, la piel de toro. Y es, sin duda, también la constatación de un fracaso, el de unas derechas radicalizadas empeñadas en utilizar la amnistía para derrocar al Gobierno y a la mayoría de investidura que hoy, de este hemiciclo, saldrán derrotadas. La ley que hoy se aprueba concierne fundamentalmente a independentistas catalanes, sí, pero el listado de los que han sido objetos de represión y persecución penal abusiva es largo. Pienso en José María Atucha, del Partido Nacionalista Vasco, en tantas y tantos militantes de EH Bildu, de Izquierda Unida, de Podemos, de Comunes, de Compromís, de Más Madrid, en feministas, en republicanos, en activistas sociales y sindicalistas de todo tipo. Ni siquiera el presidente de Gobierno y su familia se han librado de la furia inquisitorial de quienes nunca han renunciado a la vía del golpismo blando. Porque lo que tenemos aquí, señorías, no son unas derechas a la Merkel, a la Juncker, dispuestas a discrepar, pero aceptando la alternancia política. Son unas derechas fanatizadas, empecinadas en reproducir los modos mamporreros del cardenal Cisneros y de Fernando VII. Son unas derechas fanatizadas, capaces de encumbrar a personajes desquiciados como Milley, a una admiradora de Mussolini como Meloni, e incluso a un criminal como Netanyahu, con los cadáveres de las niñas y niños de Rafá, aún calientes. Y si algo queda claro, señorías, es que frente a estas derechas instaladas en el neofranquismo, más descarado, no puede haber ninguna vacilación. Muchos de los destinatarios de la amnistía que hoy aprobaremos aquí son compañeros y compañeras con los que compartimos valores republicanos profundos. Otros han sido y son adversarios con los que tenemos claras discrepancias desde el punto de vista político e incluso en el proyecto socioeconómico. Pero todos ellos y ellas han sido objeto de una reacción policial y penal plagada de arbitrariedades que una democracia decente no se puede permitir. De aquí, uno de los objetivos no menores de esta ley, decir nunca más a las cloacas y a la guerra sucia, judicial, policial o mediática como respuesta a demandas políticas legítimas. Decir nunca más a las porras como respuesta a una multitud pacífica como la del 1 de octubre que sólo pretendía votar y que fue apaleada por orden de un ministro cobarde como Juan Ignacio Osoido. Pero para que estas actuaciones no se repitan, la amnistía no puede ser un punto final. Tiene que ser la antesala de cambios más profundos. Por respeto a Montesquieu, hay que acabar con la pretensión de la derecha de controlar al Tribunal Supremo por la puerta de atrás o de repartir guías a los jueces para que prevariquen intentando burlar la ley. Por respeto a Becaría, no se puede tolerar que una organización falangista heredera de Fuerza Nueva como Manos Limpias se dedique impunemente a impulsar querellas espurias para destruir adversarios. Una democracia decente, señorías, no puede autorizar infiltraciones policiales arbitrarias en movimientos sociales o vecinales o la incriminación abusiva de jóvenes antifascistas como Adri de Badalona o como Los Seis de Zaragoza. Una democracia decente no puede permitir que la audiencia nacional actúe como un tribunal de excepción, persiguiendo a directores de medios críticos como hizo con Merche Ispurua, con Marcello Tamendi y como quieren hacer ahora contra Jesús Rodríguez, periodista de La Directa. Muy débil será la democracia, señorías, si quedan jueces como el que le acaba de decir a la joven África Cuesta que si perdió un ojo por una carga policial fue por culpa suya por haber pedido en una manifestación la libertad de Pablo Casel. Muy débil sería la democracia si pandas de energúmenos como los que intentaron reventar la obra de teatro Alsazua se salieran con la suya al grito de guardia civil dispara tu fusil. Años lleva ya el periodista Julián Macías explicando cómo el PP y Vox subvencionan pseudomedios y pseudoperiodistas que acosan e inundan las redes con bulos como han hecho con Pablo Iglesias e Irene Montero, con Mónica Oltra, con Mónica García, con Ada Colau y con tantas más. Y si de verdad queremos acabar con esto no basta con librar escaramuzas a la sagasta de mero progresismo verbal. Hay que actuar y hay que hacerlo con valentía democratizando el acceso a la justicia, a los medios de comunicación acabando de una vez con la maldita ley Mordaza. L'amnistia, señores, que avui aprovem aquí, hagués estat impossible sense la persistència de milers de catalans i catalanes que no han acceptat, no hem acceptat lliçons de democràcia dels que encara suspiren pel franquisme. I tampoc hagués estat possible sense la solidaritat de molts bascos, madrilenys, andalusos, que no s'han afegit a la por ellos perquè sabían que els que suposan aquesta amnistia són els mateixos que la volen per defensar els seus amics banquers i per defensar els torturadors de la dictadura. Aquesta és la força social que necessitem per dir no a altres a por ells ultras, al que els enemics de la justícia social pretenden perpetrar contra la gent treballadora, nativa i migrante, dividiéndola. El que ja estan perpetrando contra miles de mujeres i de persones LGTBI allí donde PP i Vox gobiernan juntos i el a por ells que con tanta crueldad i el a por ells que con tanta crueldad està llevando al genocidio del pueblo palestino. Hi ha molta gent que lleva anys plantant cara a aquestes injustícies. Como el diputado palestino Bustafa Bargutí que hoy nos acompaña y que nunca se ha rendido. Por ellas y por ellos no podemos recular. Por todo eso, señorías, quiero acabar apelando a la mayoría de la investidura de esta Cámara. Aquí hay unas fuerzas fanatizadas que nos querrían aislados y sometidos. Lo sabíamos el 23J y lo seguimos sabiendo ahora. No se los permitamos. Mantengámonos diversos pero juntos en lo esencial, con lucidez antifascista, de pie y con dignidad. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Gracias, señor Pisarello. Por el Grupo Parlamentario Vox, tiene ahora la palabra el señor Abascal Conde por un tiempo de siete minutos. Muchas gracias. Aplausos. Esta ley es un acto de corrupción política, de la mayor corrupción política que se ha perpetrado en España desde 1978. Los cómplices de investidura del señor Sánchez y del Partido Socialista cometieron en el año 2017 los peores delitos que pueden cometer representantes públicos. Peores incluso que los de esos miserables corruptos que se llevan el dinero de los españoles a casa. Porque eran delitos contra la Constitución, delitos contra la convivencia rota en Cataluña y delitos contra la unidad de la patria, que es el fundamento de la Constitución y, por lo tanto, es anterior y superior a la propia Constitución. Y esos son los delitos que ustedes van a amnistiar mientras a los españoles honrados no se les pasa una multa, no se les perdona absolutamente ninguna sanción. Ustedes van a perdonar y amnistiar a sus socios de investidura solo para permanecer en el poder. Todo les da igual. Lo mismo legitimar el peor atentado terrorista de la historia que legitimar un golpe de Estado separatista. Porque es lo que hacen con esta corrupción política. Legitimar la violencia política en España. Advertimos de que lo peor de Sánchez estaba por llegar. Y ha llegado. Ahora se cierne una sombra de sospecha, de corrupción económica también y no solo política, sobre el Gobierno, sobre el partido y sobre la familia del presidente. No sabemos si van a amnistiar también a sus ministros, a sus propios familiares o si el señor Sánchez tiene intención de autoamnistiarse. El señor Sánchez llegó al poder, y no lo olvidaremos nunca, insultando, llamando indecente al anterior presidente del Gobierno, al presidente Rajoy, y presentando una moción de censura sustentada en acusaciones de corrupción. Ahora le fastidian mucho los insultos y las acusaciones de corrupción. Podría incluirlo todo ello en su ley de amnistía. Porque aquí lo que quieren es amnistiar un golpe a la Constitución que dejó a policías heridos. Un golpe a la Constitución que produjo gravísimos daños económicos, gravísimos daños materiales. Un golpe a la Constitución que rompió la convivencia, no solo entre los españoles, sino también entre los catalanes. Y un golpe a la Constitución que provocó la fuga de empresas de Cataluña y que, por lo tanto, empobreció a los catalanes. Y, en cambio, quieren ustedes condenar a los que le llaman corruptos, al presidente, al partido o a la familia del presidente. Y todo va a ir a peor. Ahora los españoles, lo hemos visto durante estas semanas, sufren las consecuencias a nivel internacional de que Sánchez se haya puesto en manos de todo tipo de extremismos para desviar la atención de su corrupción económica. Para tapar su corrupción política, la de hoy, y las investigaciones sobre la corrupción económica, no han dudado en iniciar un conflicto diplomático por semana. Primero con Argentina, llamándole drogadicto, fascista y loco al presidente de una nación amiga. No sé qué respuesta esperaban, pero el conflicto diplomático lo han hecho ustedes, porque no ha habido respuesta por parte de Argentina. Después con Israel premiando a Hamas y, por lo tanto, los atentados criminales del 7 de octubre y los secuestros que aún permanecen allí. Después, ayer mismo, a Italia, el Partido Socialista insultando a la primer ministra de Italia, llamándole fascista y dibujándola junto a Mussolini en las redes sociales, el Partido Socialista, a través de sus redes sociales, cuando va allí el señor Sánchez y dice, querida Giorgia, qué importante es la colaboración entre España e Italia. Luego vuelve aquí, le llaman fascista, no sé qué le dirá cuando se vuelva a ver. Y a Hungría todas las semanas. Por suerte, y por el trabajo de Vox, ni Milley, ni Meloni, ni Netanyahu, ni Orban piensan que Pedro Sánchez es España. Porque ya saben que lo único que pretende es tapar la corrupción. La corrupción política de esta ley de amnistía y la corrupción económica que ya se está investigando en los tribunales. No hay más que ver a los socios que tienen ustedes a nivel internacional para darse cuenta del extremismo en el que han caído. Porque están muy solos. Hablan de Noruega, pero no es Noruega. Es jamás quien les felicita. Son los talibanes los que les felicitan. Es Irán un régimen teocrático asesino de mujeres el que les felicita. Y es el grupo de Puebla. Los narcogobiernos de Hispanoamérica los que se suman también a la felicitación. Y aquí ¿quién les apoya? Los salvajeas de ETA y los delegados del prófugo de la justicia Puigdemont. Y aún así creemos que lo peor de Sánchez está por llegar. Estos días les vemos llorar por Gaza con lágrimas de cocodrilo. Con lágrimas de jamás. Una organización terrorista que dispara a su propio pueblo para que no pueda oír. ¿Dónde están las lágrimas por el pueblo saharaui? ¿Ya se les han olvidado? Esas lágrimas no se las permite su amo Mohamed VI. Utilizan el dolor de una guerra en Oriente Medio. Utilizan el dolor de una guerra en Ucrania ocasionada por la agresión rusa. Y el señor Sánchez de nuevo para desviar la atención sin pasar por el Parlamento decide que vamos a enviar vamos a dar mil millones a Ucrania que vamos a enviar 19 tanques que estaban en la frontera de Ceuta y Melilla quizás a orden también se le ha dado Mohamed VI. A la vez por cierto que se pone a la cabeza de compra de gas a Rusia. Porque desde que Sánchez llegó al poder la compra de gas a Rusia por parte de España ha aumentado solo estamos detrás de China el año pasado 3.000 millones es decir el triple de lo que le damos a Ucrania. No creo que el señor Sánchez represente a los españoles tampoco a la industria armamentística porque realmente solo es un representante de sí mismo y de su voluntad de permanecer en el poder a cualquier precio como quedará acreditado con la votación del día de hoy de todos ustedes y del señor Sánchez a favor de una amnistía absolutamente inconstitucional. Y ahora tenemos esta ley de la corrupción política para mantenerse en el poder comprando siete votos y que también pretende tapar la corrupción económica. La voluntad de permanecer en el poder también tiene ese objetivo y eso es lo más grave que ha pasado aquí desde 1978. Por eso no hemos comprendido que el Partido Popular en el Senado no hiciera todo lo posible para bloquear la tramitación de la ley de amnistía no admitiéndola a trámite para iniciar un conflicto institucional que era el exigible a la altura de la gravedad del momento que estamos viviendo. Tampoco hemos comprendido que la Dirección Nacional del Partido Popular haya prohibido en las comunidades autónomas las manifestaciones institucionales de respuesta al golpe a la ley de amnistía que estaban comprometidas con nosotros. El señor Feijóo ahora subirá a la tribuna supongo que usted estará muy contundente con este gobierno confío en que crea lo que dice pero tiene dos opciones subir aquí y seguir tendiendo la mano al Partido Socialista en Europa cinco años más con el que han formado una gran coalición y formarán una gran coalición dicho por quien está detrás de usted en el escaño o otra opción viajar ir donde sus socios y pedir un cordón sanitario en toda Europa a estos señores a los que aplauden jamás los talibanes y el régimen de Irán. No hay más opciones y ustedes señores socialistas pasarán a la historia por haberse aliado con lo peorcito del globo en el interior y en el exterior con todos los enemigos de España con todos los que quieren que a España le vaya mal como alguno que ha subido antes que yo a la tribuna que arrancó la bandera de España de un ayuntamiento y que odia profundamente a España y que aquí viene a disimular y a participar en un intento de romper la convivencia en nuestra patria. Ha dicho el señor Rufián al subir aquí que hoy se producía la primera derrota del régimen del 78. Es mucho peor que eso. Hoy se produce la primera derrota y el atentado más grave a los españoles honrados que cumplen la ley desde 1978. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva España! Gracias, señora Bascal. Señor Pisarello, ¿por qué me quede la palabra? Sí, presidenta. Artículos 71 y 72 del reglamento por alusiones personales. Silencio, por favor. Tiene un minuto, señor Pisarello. Gracias, presidenta. Solo para decirle a la señora Bascal que soy nieto de republicanos andaluces, que cuando escoltó el seu neofranquismo, am sento orgullosamente catalá y orgullosamente latinoamericano, y que aunque fuera de Senegal o fuera de Donosti, le diría que los que trabajamos y vivimos aquí no aceptamos ninguna lección de los señoritos que siempre han vivido del cuento. Y que forman parte de organizaciones históricamente islamófobas, históricamente antisemitas y que han ido a rendirle pleitesía al carnicero de Rafá. Gracias, señor Pisarello. Silencio, por favor. Señores y señoras diputadas, silencio, por favor. Señor Figaredo, ¿por qué pide la palabra? Por favor, un poco de silencio. Soluciones personales a miembros del Grupo Parlamentario Vox. Señor Figaredo, ¿me permitirá que...? Por favor, por favor. Por favor, señores y señoras... Intentemos no dar este espectáculo, que la gente no se lo merece. Por favor, señores y señoras diputadas. ¡Fuera! 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 Esta mala educación no lleva a ningún sitio. Tiene la palabra... Tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Rayo Lombarte, por un tiempo de siete minutos. Y, por favor, pido respeto a la Cámara y a la democracia y a la gente que nos está escuchando. Señor Gambio, tiene la palabra... ¡Fuera! 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 Señor Figaredo, le llamo al orden por primera vez. Por favor, guarde el orden. Señor Rayo, tiene la palabra, por favor. Gracias. Señora Presidenta, señoras y señores diputados. Señor Rayo, tiene la palabra. Señora Presidenta, señor Mariscal, le llamo al orden por primera vez. Señor Rayo, tiene la palabra. Señor Sánchez, le llamo al orden por primera vez. Señor Rayo, tiene la palabra. Señora Presidenta, señoras y señores diputados, aunque les cueste y les duela oírlo, Europa, España y Cataluña han dicho sí a la amnistía. Señorías, Europa la ha bendecido. Europa la ha bendecido. Cataluña la ha agradecido y estas Cortes Generales la avalan hoy aquí. Por mayoría cualificada, cuantitativa y cualitativa, de los 15 de los 19 partidos políticos presentes en esta Cámara, de todos los grupos parlamentarios, excepto dos, el Partido Popular y el neofascismo que embiste, montará y cerrir, como acabamos de comprobarlo. Señoría, señorías, filonazis. Señores diputados de Vox, señores diputados de Vox, esto no es posible. El que tiene el uso de la palabra, no. El ser demócrata implica saber escuchar al que piensa diferente. El señor Abascal ha tenido el uso de la palabra y la gente le ha respetado, aunque muchos aquí seguramente no han compartido sus ideas. Por favor, ahora está en el uso de la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Luego le corresponderá el turno al portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Y yo pido el mismo respeto para todos y para todas. Sinceramente, eso es lo que se merece la ciudadanía. Y no estos gritos ni estos insultos. Por favor. Decía, señora presidenta, que esta ley será aprobada hoy por todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, excepto el PP y el neofascismo, que embiste como hoy hemos comprobado. Señorías neofascistas, sí, filonazis, que se reúnen con Netayahu para validar el horror del genocidio palestino en Gaza. El asesinato de 35.000 personas. ¡Qué abominable, absurdo, señorías! ¡Qué terrible contrasentido de la historia! Pero, como decía, estas Cortes Generales hoy aprobarán la amnistía tras un largo debate parlamentario. ¡Siete meses, señorías! ¡Siete debates parlamentarios! ¡Sin parangón, señorías! Dos de esos debates desperdiciados, eso sí, en la patochada del conflicto de atribuciones del Senado. Pero, aún así, sí, señorías, un largo debate y un amplio acuerdo, como quería la Comisión de Venecia, señorías. Europa, Europa, señorías. Antaño ensalzada y reivindicada y hoy denostada por contradecir su relato de ruido y furia, señorías. Como decía, Europa ha dicho sí a la amnistía. Y, alto y claro, por garantizar la igualdad, la separación de poderes, la función jurisdiccional y lo que es aún más importante. Europa ha pregonado a los cuatro vientos que la amnistía apuntala a la normalización institucional y política en Cataluña. Y todo ello gracias a este Gobierno, señorías. Porque, sí, señorías, los indultos y la amnistía han normalizado la política en Cataluña. Piensen en el 12 de mayo. 42 diputados del PSC. Gran victoria de los partidos socialistas de Cataluña. Mayoría de izquierda en el Parlamento. Y mayoría, señorías, no independentista. Enhorabuena, enhorabuena, compañeros y compañeras del PSC. Y enhorabuena, Cataluña. No esténs per Cataluña. No esténs per al diáleg y per al acord. Un futuro de retrobament y de progrés. Enhorabuena, Cataluña. Y, señorías, nuevos tiempos también para todos los españoles. Gracias. Gracias a todos los españoles que han sabido ver en la amnistía y en los indultos grandeza y generosidad. La generosidad necesaria para superar este conflicto que nunca debió quebrar la convivencia ni llegar a la justicia, señorías. Gracias a los españoles que ya empatizaron y a los que lo harán en el futuro cuando comprueben que la amnistía abre la puerta al diálogo, al acuerdo y al buen gobierno, con una meta única, justicia y bienestar para los catalanes, señorías. Señorías, para un constitucionalista de razón y de corazón, este debate hoy no deja de ser doloroso. Doloroso porque el Partido Popular, con sus tretas y ardides, ha protagonizado el más bochornoso espectáculo de grosera manipulación de nuestras instituciones. No ha escatimado en estratagemas. Lo ha intentado todo. Desde la pueril exigencia del voto por llamamiento a los diputados hasta la perversa e inútil apelación al transfugismo. Desde boicotear enmiendas transaccionales en comisión hasta proponer la ilegalización de partidos nacionalistas. Desde una artera reforma express del reglamento del Senado hasta la más que irresponsable invocación de un conflicto de atribuciones quimérico y tramposo entre el Senado y el Congreso. Un conflicto de atribuciones por una reforma constitucional fraudulenta. ¿De verdad hacía falta, señorías, caer en tamaño de satino? Una más, señorías, para la antología del disparate. Ustedes, señorías del PP, lo han probado todo, sin escrúpulos. Y, desgraciadamente, para los anales quedará su irresponsable agresión al prestigio del cuerpo de letrados de esta Cámara. Ningún respeto por las instituciones, señorías. Y, mientras intentaban incendiar las instituciones, eso sí, en la intimidad, ¿verdad, señor Feijóo? Valoraban apoyar la amnistía, descartaban el terrorismo, sin sonrojarse, sin rubor. Pura hipocresía. Pero, señorías, se acabó. Está bajando el telón. Su espectáculo ya no da más de sí. Se acabó la farsa, señorías. Ahora ya solo queda un dilema por resolver. ¿Subirá hoy el señor Feijóo a esta tribuna? ¿Subirá hoy, ahora y aquí, a esta tribuna, como los últimos dos debates de amnistía? ¿O se esconderá tras los últimos pinchazos, señor Feijóo? ¿Se esconderá usted? Yo, señorías, le reto, le retamos a que suba aquí, atrévase, porque tiene muchas cosas que explicar, señoría. Por ejemplo, señoría, señor Feijóo, ¿por qué no mencionó una sola vez durante la campaña electoral la amnistía? ¿Por qué, señor Feijóo? ¿Por qué? ¿En la campaña electoral de Cataluña no existió la amnistía? ¿Por qué han retirado en el Senado el conflicto de atribuciones despreciando ese sesudo informe de sus letrados? ¿Por qué, señor Feijóo? ¿Por qué la opinión de Europa ya no es hoy tan importante como hace siete meses, señor Feijóo? ¿Por qué? A lo mejor, a lo mejor el señor Feijóo ha visto la luz, se ha caído del caballo y reconoce el desafuero de su estrategia dirigida a la fractura constitucional. Mucho me temo, sin embargo, que la única luz que ha cegado últimamente al señor Feijóo es la de Meloni, el neofascismo homologable, camisas negras, censura a los periodistas de la RAI, la Meloni que prohíbe inscribir en el registro a los hijos de las parejas homosexuales, señor Feijóo. ¿Está usted de acuerdo con eso? ¿Eso es homologable para usted, señoría? Acabo ya, señora presidenta. Todos sabemos, sin embargo, que Feijóo seguirá erre que erre con la matraca del procés y la amnistía. No le queda otra. Porque usted, señor Feijóo, que lo ganó todo, pero que nunca gobernará porque no quiere, usted que perjuró cuando acató o dijo acatar la Constitución, pero no la cumple, porque lleva dos mil días sin renovar el Consejo General del Poder Judicial. Señor Feijóo, usted, señor Feijóo, usted que lo ha fiado todo a abrazarse a los nostálgicos del franquismo para engullirlos, como hizo Aznar, pero ¿sabe qué le digo, señor Feijóo? Que será usted el devorado. Devorado por los suyos, que no le van a pasar otra. No le van a pasar otra victoria fabulada, imaginaria, quimérica, como las que ha estado soñando hasta ahora. Y devorado también por la bestia, por la bestia neofascista que recorre España y Europa, ese monstruo que los españoles frenarán el 9 de junio votando en las urnas esperanza, justicia y dignidad. Señorías, muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Rayo. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Núñez Feijóo por un tiempo de siete minutos, cuando quiera. Muchas gracias. Gracias, señora presidenta, señores y señores diputados. Yo no vengo aquí a llamar neofascistas ni filonazis a nadie. Vengo a hablar sosegadamente a los españoles. Ustedes y nosotros aplicamos el artículo 155 de la Constitución. Y por eso procede preguntarnos cuánto valemos los españoles para el candidato Sánchez. Ya lo sabemos. Siete votos. Siete votos necesitaba para ser presidente tras perder las elecciones. ¿Cuánto vale la presidencia del gobierno para él? También conocemos la respuesta, lo que le pidan. Pero la pregunta aún abierta es cuánto vale la impunidad. ¿Cuánto vale no tener que responder ante los tribunales? ¿Cuánto vale no tener que pagar ni con cárcel ni con multas la presunta comisión de delitos? Señorías, si alguien cogiese fondos del Estado y se los diese a una serie de políticos a cambio de que lo hagan presidente, todos diríamos que eso es corrupción. Pero si Pedro Sánchez cambia la ley al dictado de quien la infringe, le borra los delitos a una serie de políticos a cambio de estar en el escaño de presidente, entonces ¿qué es? No. No. No se atrevan a llamarle convivencia. No se rían de la gente. Allá ustedes y lo que le queda de conciencia. Pero no pretendan lavar el cerebro de los españoles. Lo que hoy va a hacer efectivo el Congreso de los Diputados es un intercambio de poder a cambio de privilegios. Es un intercambio de poder a cambio de impunidad. Es un intercambio de poder a cambio de poder. Yo te otorgo privilegios personales y tú me das la presidencia. Eso es todo. Pueden maquillarlo con el eufemismo que le diga el Departamento de Publicidad de turno. Tener los altavoces mediáticos que ustedes quieran. Agarrarse al resultado de unas autonómicas, obviando otras. Y olvidando también que el criterio sirve el de todos los españoles. Pueden hablar de derecha, de ultraderecha, de fachas, de franco. Pueden decir una y otra vez. Y tú más, y tú más. Si quieren, pueden remontarse al pleistoceno. Pero hay una realidad que no cambia. Ustedes han mentido a los españoles porque prometieron no hacer esto. Están convirtiendo a la mayoría en ciudadanos de segunda. Y si el trueque que aquí están perpetrando, sí, solo tiene un nombre. Lo hemos dicho desde el principio corrupción política. Sí, señorías. Para llegar a la Moncloa, Sánchez se ha apoyado en la corrupción política de este cambalache. Así que a nadie le puede extrañar ahora que aflore otro gran éxito de esta legislatura exactamente con el mismo patrón. No puede extrañar que se esté investigando por presunta corrupción en la Moncloa. Ni que haya mentido. Ni que sienta que él y los suyos gozan de total impunidad para pasar por encima de cualquier ley. Y de la mínima ética que debería de tener quien ostenta el honor de presidir el gobierno de España. Insisto, el mismo patrón. Corrupción y mentira. Señorías, más allá de la amnistía y la corrupción, el gobierno está completamente paralizado. No saca nada adelante porque solo tiene apoyo para aprobar exigencias separatistas. Y, por tanto, no se engañen. Bueno, la legislatura empieza y puede acabar aquí con la amnistía. No ha habido nada más antes y muy probablemente no habrá nada después. Si esta ley llega a aplicarse, señores del Partido Socialista, el independentismo le van a servir ustedes de muy poco. Y, si finalmente no se aplica, señores del independentismo, todos sabemos que ustedes no lo van a perdonar. Curioso que por esto el señor Sánchez no se haya preguntado nunca si merece la pena. Pero lo haré yo. Aprovecho esta última oportunidad y les invito a pensar si con este panorama merece la pena que falten a la palabra. Y les digo claramente que no. Voten no a la amnistía. Créanme, mucho mejor que esta legislatura de engaños, de numeritos y de una sola ley. Es una legislatura sin más recorrido pero con un mínimo de dignidad. Son tan siervos de su amo que ya no se dan cuenta de que al insultarme a mí por decirles esto, le están haciendo también con los pocos socialistas que han alzado la voz ante este abuso. Y no se confundan. La historia será mucho más generosa con el señor Lambán que con ustedes. Señorías, en los últimos meses hemos dado dentro y fuera de este hemiciclo argumentos de todo tipo en contra de esta ley. Lo hemos hecho desde el partido mayoritario en todas las instituciones. Lo han hecho juristas, magistrados, abogados, fiscales, jueces. El Senado a través del veto. Los letrados del Senado en un informe que detecta hasta 16 tachas de ilegalidad. Hasta cinco minutos después de las elecciones generales. Incluso ustedes, el Partido Socialista ofrecía argumentos contra la amnistía. En este tiempo también hemos escuchado al independentismo jactarse de haber llegado a este punto. Lo hemos vuelto a escuchar. Reírse de que Sánchez haya aceptado que todos los españoles le tengamos que pedir perdón a través de esta ley por el golpe que ellos solitos dieron. Y asimismo hemos asistido a la metamorfosis de todos los diputados socialistas. Obedeciendo al amo que les paga sin rechistar. Efectivamente, señora Noguera, hoy es el día de su victoria. El 1,6% de los españoles le ha ganado al resto. ¿Sabe por qué? Por la ambición de un solo hombre. ¿Saben a quién no hemos escuchado nunca aquí? Sí, 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 claro que lo saben. Pregunten por qué quien les obliga a votar esta ley nunca ha salido a dar la cara a esta tribuna para defenderla. Y pregúntense de paso por qué tampoco se atreve a someterla al conjunto de los españoles. Si tan buena es la ley de amnistía, retírenla. Incluyanla en su programa electoral. Presuman en toda España de ella. Convoquen a la gente. Háganlo a lo grande. Convoquen elecciones y escuchemos a todos los españoles. ¿Qué opinan de este fraude electoral? Claro, no se atreven. No se atreven porque saben perfectamente que no cuentan con el aval suficiente. Ni jurídico, ni social, ni moral. En esta votación va a imponerse la victoria de la peor política. La que predica que se puede hacer lo contrario de lo que se promete y cree que no pasa nada. La de quien se atreva a negociar con lo que no le pertenece y cree que no pasa nada. La de quien olvida a los catalanes que fueron agredidos y creen que no pasa nada. Y de quienes reescriben la historia y creen que no pasa nada. Y la de quien es capaz de comprar una presidencia a cualquier precio y cree que no pasa nada. Pero pasará. La igualdad, la justicia y el valor de la palabra no van a verse atenazadas sin consecuencia alguna. Jurídicamente y políticamente será cuestión de los tribunales y de la Unión Europea derrotar la ley de amnistía. Y la derrota moral nos corresponde a la mayoría de los españoles. No a la desigualdad, no a los privilegios, no a atacar la separación de poderes, no a olvidar a los catalanes insultados, no a humillar a los funcionarios, a los policías, a los jueces que defendieron la democracia en Cataluña. No a la mentira, rotundamente no. También es verdad, señorías, pregúntense por qué quien les manda aplaudir que el independentismo hable ya esta mañana del referéndum como siguiente parada y de la victoria de lo que ellos llaman el régimen del 78. Pregúntense por qué es tan cobarde que ni siquiera comparece hoy aquí. Señorías, quien justifica presuntos casos de corrupción económica ve normal la corrupción política que todos avalarán con su voto. Pues lo que hacen y lo que defienden no es normal, señorías, ni lo será nunca. Por la corrupción política no merecieron llegar y por la corrupción económica merecen irse. Hoy hemos asistido al acta de defunción del Partido Socialista Obrero Español. Hoy les decimos desde la Constitución Española, quédense ustedes con la ambición de un solo hombre. A nosotros no nos han elegido para mentir. Nada más, señorías, y muchas gracias. 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 Muchas gracias, señor Núñez Feijó. Pasamos a votación en tres minutos. Gracias. 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 Gracias.